hola chicos cómo están bienvenidos a su canal me sale a vídeo chanel en dijer aquí les chicos estamos en esta ocasión grabando un vídeo de construcción demo de legos ya tenía muchísimo tiempo que no hacíamos un mock de lego y es tiempo de entregarle a nuestros suscriptores que ven nuestros vídeos de lego este precioso mock que voy a hacer y que voy a hacer chicos ni se imaginan voy a hacer un lindo cachorro ok un lindo perrito ok y vamos a comenzar a que chicos bueno vamos a tomar esta esta ficha o esta pieza de 4 x 2 y vamos a colocarle esta pieza de esta como lo ven para hacer que creen chicos vamos a hacer vamos a hacer sus ojitos del perrito les recomiendo poner los ojitos antes de ponerlas para que porque si van a hacerlo así puede ser un poquito más difícil ponerlas pero si pueden adelante ahí está pero ahí está un ojito y buscamos el otro ojito ahora procederemos a ponerle su naricita que aquí está que es esta pieza plana negra que tenemos que ponerle su naricita y ahora vamos a ponerle sus orejitas igual buscamos esta pieza pero en vez de ponerla así aquí ya no me acaben y la ponemos hacia afuera y buscamos la otra y la ponemos aquí y nos quedaría así ya vieron y aquí van a ir sus orejitas ok para sus orejitas tenemos esta pieza ya la pieza triangular y que tiene esta parte para poder meterla en la otra pieza y la ponemos de esta manera orejas caídas de nuestro cachorrito ponemos la otra así listo wow ya tenemos casi casi toda la cabeza falta nada más aquí el hociquito de nuestro perro para que se distinga y para esto tenemos esta pieza blanca plana porque nuestro ya ves que los perros en la parte del cuello a veces tienen como que grisecito o blanco bueno en este caso nuestro perrito tiene un pelaje color blanco y es una pieza invertida bien chicos es una pieza invertida esta es para que vaya obviamente la parte suave por fuera ok está así ya no se puede colocar en las otras piezas de lejos es una pieza final y se pone listo chicos muy vamos a hacer su cuerpecito y de parece su cuerpo le ponemos lo que es este lo que es la parte de toda su espalda así es una pieza chicos de 6 x 2 ok y ahora chicos vamos a colocarles igual sus patitas sus patitas vamos a ponerle una pieza de 2 x 2 aquí y la otra también aquí ponemos la otra acá y ponemos la otra y al igual mire chico ya cómo va nuestro perrito hola cómo estás y bueno chicos también aquí pues sus patitas también vamos a hacerle unas botitas blancas las botitas blancas con esta pieza chicos que es de 2 x 2 pero si tiene para poder encajarse en otras piezas del ego ponemos aquí con una base y buscamos la otra y también su pancita de nuestro cachorrito vamos a hacerle igual que acá que es hocico si hay que hacerle su pancita color blanquita aquí se la ponemos y listo chicos ahí va y por último su bolita que ponemos esta pieza de esta pieza así la colocamos aquí y por último para que resalte esta pieza pues el color negro el color que quieran su colita se la pueden ponemos y terminamos nuestro cachorrito nuestro perrito bonito chicos y bueno espero que les haya gustado les mandamos un fuerte abrazo suscríbanse al canal de mes alian video channel y nos vemos en un próximo vídeo de lego chicos cuídense mucho hasta la pasa pronto bye y y y y y y